Felipe VI y Leticia tienen por delante una prueba crucial tras unas semanas muy tensas, de la cual se ha hecho eco la prensa francesa usando palabras muy bélicas. Nada podía haber advertido a los reyes Felipe VI, 56 años, y Leticia, 51 años, cuando subieron al trono que, durante su reinado, deberían enfrentarse a una situación tan tensa como la que vivieron durante su visita a Paiporta. Los padres de la princesa Leonor, 18 años, se mantuvieron firme ante los reproches desesperados de los ciudadanos damnificados por la catastrófica dana que arrasó Valencia el martes 29 de octubre. La actuación de los monarcas impactó no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Fueron muchos los medios de comunicación extranjeros que siguieron de cerca esta situación vivida por Felipe y Leticia. Ahora, han vuelto a fijarse en una de sus pruebas más cruciales después de semanas de mucha tensión. Tal como se anunció, los padres de la infanta Sofía, 17 años, volverán a las zonas afectadas a principios de la semana que viene. Una decisión arriesgada, teniendo en cuenta el recibimiento anterior, pero que los monarcas han querido mantener para demostrar su compromiso con la comunidad valenciana y su pueblo. Esta determinación ha vuelto a llamar la atención de publicaciones internacionales, como Gala. El portal francés ha señalado este gran desafío que deberán enfrentar los reyes en unos días, usando unos términos muy bélicos para ello. Felipe VI y Leticia de España van al frente. Esta nueva tensa visita a las zonas de catástrofe que se avecina, titula la citada publicación, equiparando el futuro viaje de Felipe y Leticia a una guerra. Y es que las instantáneas de los monarcas manchados de barro y avanzando hacia una multitud enfurecida no se habían visto nunca antes.